¿Tienes algún problema en la piel? Como por ejemplo manchas, cicatrices o estrías. Pues hoy vamos a hablar de una crema que te va a encantar. Así que este vídeo es corto, pero hidratante. ¡No te vayas! ¡Que empezamos! Hola, ¿qué tal? Está mi compañero y amigo del mundo de la imagen. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una crema para la piel, para todo el cuerpo, incluso para las manos. Y es una crema que seguro que mucha gente habrá oído hablar de la marca Arual. Aquí lo acerco para que lo veáis. Esta crema es una maravilla. Yo la conozco como peruquero hace muchísimos años, porque es la que siempre hemos usado para las manos, sobre todo manos agritadas. Va fantástica. Imaginaros que nosotros siempre estamos con las manos mojadas. Y bueno, pero en este caso es una crema, la crema corporal Body Creme para cuerpo. Bueno, es una crema que es para clientas, por ejemplo, que tengan algún problema, por ejemplo, de cicatrices, manchas o estrías. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene este producto? Bueno, tiene una fórmula de la anolina, que lo que va a hacer es hidratar y suavizar la piel. También tiene aloe vera, que el aloe vera lo que va a hacer sobre todo es regenerar, sobre todo para las zonas que están con cicatrices o partes inflamadas. Va a ser de muy alivio. Y también, para el tema de las estrías, tiene la famosa rosa mosqueta, ¿vale? Que eso lo que va a hacer va a ser suavizar las estrías, reduce las cicatrices y minimiza las manchas. Pues esta crema corporal, pues la verdad que tiene una textura muy ligera, ¿vale? De absorción inmediata. Es perfecta para el uso diario. Es indicada para todo tipo de pieles. Si tiene la piel grasa, tampoco te preocupes, que no te va a hacer ninguna reacción. Como a mí me pasa con algunas cremas que incluso me salen unos granos. Con esta no te va a pasar. Es altamente hidratante, nutritiva, te puede beneficiar de todas sus propiedades y activos naturales, ¿vale? Así que ya sabéis que, por ejemplo, esta crema, vamos a repasar la rosa mosqueta, que va a suavizar las estrías y minimizar las manchas. La manteca de karité va a regenerar y reparar. La aloe vera va a reducir las cicatrices y la anolina, perdón que no me sale, va a hidratar en profundidad, ¿vale? Consiguiendo una piel mucho más suave y uniforme. Así que nada, esta es la famosa crema corporal que aquí pone una fecha 1949. O sea, arubal, yo en casa de mi familia de hace muchos años, siempre hemos tenido arubal en casa. La verdad que es la crema de toda la vida, ¿vale chicos? Bueno, hasta aquí el vídeo, cortito pero muy suave. Espero que os haya gustado. Y nada, pues aquí tenéis otro vídeo que os dejo de cosas de peluqueros. A ver si os gusta, ¿vale? Nos vemos pronto. Chao, chao, chao. Chao, chao.